Y bueno chicos, pues ya estamos en un nuevo año, en una nueva etapa y debido pues a esto les quería dar algunas noticias del canal debido a que pues es un nuevo año y toda la cosa. ¿Qué es el contenido de Piggy? Pero lo sabe el gato, el vecino, el vecino del vecino, el vecino de la lechera, el vecino, el vecino que vende la cigarrería de... Bueno, la cosa es que todos lo saben. ¿Y qué sabemos? Que Piggy pues ya se acabó. Cuando digo que Piggy se acabó me refiero pues a que Piggy Book 2 ya no va a tener más capítulos y más historias. Y como comenté en mi último video de análisis y teorías, no iba a ser más de eso. Pero puedo seguir haciendo otro tipo de contenido con Piggy. Ya sea analizando otros temas dentro del mismo Piggy, ya sea analizando como los bugs o teorías pasadas que se pueden reforzar con las nuevas cosas que tenemos y que van a venir tal vez en Piggy Intercity. Ese va a ser el contenido que voy a manejar este año. El otro contenido que tal vez voy a manejar es el K-Pop. A mí personalmente me gusta mucho el K-Pop. Y yo sé que a ustedes no les gusta mucho pues este tipo de música. Y cuando digo que voy a manejar el K-Pop no me refiero a que voy a subir siempre K-Pop. Pero de vez en cuando te vas a encontrar con uno u otro video que tenga que ver con Piggy. Y pues esa es la cosa. Ya tengo alrededor de unos 10 videos planeados de Piggy. Van a ser un poco larguitos pero valdrá la pena. Esto lo hago debido a que he subido muchos videos corticos. Y es para que ustedes no me digan... Ay es que Marchispande antes subió videos de análisis y de Piggy pero ahora lo único que hace es subir videos cortos que no tienen sentido. Si bien voy a dejar de subir ese tipo de videos debido a que a pesar de que estos videos aparte de que no tienen ningún sentido en mi canal. No me está generando las visitas que yo esperaría ¿no? Lo otro es que a pesar de que les comenté que voy a tener bastantes videos sobre Piggy. Voy a ser un poco más inactiva en el canal. Pues esto se debe a la escuela. Ya acabo de entrar a mi último año en la escuela. Y esto tiene muchas responsabilidades ya que tengo que hacer muchas más cosas que no hacía antes. Y pues tengo que planear todo en la escuela y eso me va a quitar mucho tiempo. Digamos que como voy a dejar de subir videos cortos, obviamente los videos se van a demorar. Los videos largos se van a demorar más. Pero como dicen, cantidad o calidad. Yo prefiero demorarme mucho tiempo subir un video, pero subirlo bastante largo y bastante bien editado a demorarme menos editando y subir un video super corto y que no tenga sentido. Es por eso que les comento esto. Bien, como ustedes vieron el banner y la foto del canal, las cambié. El banner es sobre Pandi. En el lado izquierdo está Pandi normal y en el lado derecho está Pandi infectada con un fondo rojo y negro. Ya que pues el rojo en Piggy representa la valentía al mismo tiempo que representa la fuerza. Y es por eso que lo puse al mismo tiempo que puse el negro que en Piggy es como un color de empoderamiento y de confianza. Lo digo por los ojos de Pandi que son rojos, pero a la vez son blancos. Y el blanco en Piggy es como representa la nobleza y la esperanza. Posee dos panditas tocando la guitarra debido a que pues es el pandita que siempre toca la guitarra al final de los videos. Y en el fondo tiene dos maripositas que para representar es como las mariposas que tiene decorado a mi nombre Marchis Pandi. Que son más que todo mariposas son flores, pero bueno, se entiende. Y la foto que tengo en el canal va a ser una foto que voy a utilizar. Va a ser la foto predeterminada del canal, por así decirlo. Mientras tanto. Y bueno, esas son todas las noticias del canal. No sé si me comí alguna noticia. ¿Me comí alguna noticia? No, creo que no. Espero que este año mi canal tenga mucho apoyo, ya que su apoyo es muy importante para mí. No me voy a poner una meta de suscriptores, porque el año pasado me puse 100 suscriptores y llegué a 1000. Me pongo meta de 10.000 suscriptores y llego a 100.000. Bueno, no, creo que estoy exagerando. Oye, Marchis, y el especial de 1000s. Ay, les debo eso, yo sé. Pero no es como si fueras llegar a 2000 suscriptores mañana, ¿cierto? Les voy a subir el especial de 1000 subs, pero cuando esté preparada. Porque por ahora no tengo ni la más mínima idea de qué hacer. Denme alguna idea sobre qué hacer para el especial de 1000 subs. Y bueno, chicos, esto sería todo por ahora. Espero que no me abandonen. Que sigan suscritos a mi canal a pesar de estos cambios. No olviden suscribirse. Si ya están suscritos, no importa. Suscríbanse otra vez. Denle like al video. Y yo les estaré dando más noticias sobre el canal y sobre los próximos videos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.